hola tanto tiempo volvemos volvemos a youtube vamos a hacer más blogs ya ya vamos a hacer más de nuestra vida día a día más tranquilo porque antes cuando fuimos haciendo youtube estamos tomando en el teléfono todo y está difícil para mí porque estamos tomando mucho por tiktok por instagram por clientes un montón de cosas entonces decimos ok no puedo hacer este mucho tiempo me abrió pasamos creo que tres o cuatro meses sin haciendo vídeos y ahora volvemos porque compramos una cámara para hacer para hacer vídeos y eso es súper entusiasmada para mostrar más que estamos haciendo qué pasó es lunes es nueva semana hoy yo fui a yoga a la mañana en el sauna y que más recién comimos el almuerzo y vamos a tomar mates ahora y no está haciendo la agua hernán dónde estás cocumelo en mí en mí pero arrancamos luna full trabajando mucho oh my god es so hot oh es caliente ya qué estás haciendo un poco de agua fría ok voy a hacer una un show básicamente les voy a les voy a contar algo aparte de todo con cósmico hoy hice un montón de cosas si quieres se las cuento ok ok y vos contás hablé con el abogado por un tema de certificaciones hablé con el contador por tema de números y hablé con una empresa que hace cartelería de calle para hacer un billboard en la calle en buenos aires rosario cuarto hablé con una marca de mates de termos 5 que más dice hablé con otra marca de mates termos 6 llama mi mamá porque cumple 60 años esa cuenta 7 hablé con un community manager para para la yerba que me dice pop-ups oh a ver para hacer si hacemos alguna tienda pop-up store en algún shopping estamos viendo dónde para lanzar la yerba así que hablé con ellos también qué más entrené yo entrenando en el garaje mientras Sam se va a hacer su porque viste ella entrena en lugares lindos yo entreno en el garaje así con las pesitas tres pesitas y eso hice eso también y el desayuno y el desayuno y empezamos trabajando bueno actualmente yo tomando de ducha ya 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 todo esto así que bueno buen día es jueves estamos trabajando yo poné un becerito maquillaje porque hoy vamos a trabajar en un café esto es trabajar crean un tiktok mira Hernán está así se logra ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿y? ¿y? por favor linda mía ok yo poné este porque Hernán está haciendo el video y va a decir los nombres que decimos de nosotros y tengo una lista y tenemos ¿qué? no tenemos 57 nombres de nicknames y vas a ver en el tiktok que Hernán hice pero es pato patito ganso gansito borrego borreguito amor twirl whirl twirly whirl twirl 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 No, 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 no. Entonces perdón por este, no tengo palabras. Ahí estamos almorzando, yo olvidé filmar. Soy smoothie bowl. Adentro tiene banana, manga, ¿cómo se dice? Blueberries. Arandanos. Oh, arandanos, oh, yeah. Banana, manga, arandanos, semillas de chía en agua, semillas de hemp, ¿no es como se dice? spirulina, yogur y ya adentro mezclado con agua y canela y en top a randonos blackberries, como frambuesas pero negro y granola que yo hice la granola tiene avena semillas de pumpkin, avena semillas de sapasho y picants con aceite de coco y miel y en el horno 20 minutos, color, entro y la granola ok vamos a ok después del almuerzo vamos a renom va a cortar el pelo y yo voy a un coffee shop un café para trabajar actualmente cerca de nosotros no hay coffee shops lindas buena onda como en buenos aires o en osario no entonces vamos a starbucks menos cool pero la coffee shop más linda cerca de nosotros cierra a las 3 y es 2 ahora y es 20 minutos nuestra casa entonces starbucks me encanta el que en starbucks pero no es la misma onda que ir un linda cafetería para tomar un café y trabajar en un lindo onda pero bueno yo me traje el mate en la mochila ya que no han tenido mate y ya vamos a ver pero voy a trabajar ok terminemos en starbucks pues dos horas trabajando hernán corte el pelo mira que lindo y yo cuando yo estaba en starbucks yo pensé que nostalgia nostalgia que siento en starbucks porque todo de la universidad yo estudié en starbucks todos los días y el olor del starbucks es único y con la computadora este olor un café la música todo siendo que estoy en la universidad otra vez vos tenías en la universidad no mucho íbamos a starbucks pero no tanto al final porque yo fui en la universidad 2007 a 2011 entonces en el último año es como que estaba que había llegado a argentino ya es que está diferente en 2007 y esa fue a la universidad 2000 2016 2016 hasta 2020 entonces que estoy cocinando la cena esta noche estoy cocinando arroz en el en este que compramos por amazon por 20 dólares y cambio de vida porque pones el arroz agua y después está 20 minutos el arroz está listo y perfecto Yo ponía el pollo en el asador y también tengo zucchini, mushrooms, no sé cómo se dice mushroom. Championes, championes, francés, pero mushrooms, tomate y kale. Tengo kale también. Vamos a poner, o voy a poner todo, el arroz, pollo y vegetales en un bowl y después poner una salsa que yo uso. Es una salsa de palta como guacamole. Entonces va a ser rico, es un mix saludable, pero siempre en los videos las personas dicen que yo uso un montón de lugares para cocinar. El horno, el asador, esa cosita. Ya, yo sé, sí. No sé por qué, pero esa es mi onda. Yo uso un montón y Hernán va a lavar todas esas cosas. Entonces, ya. Esta es la primera vez que estoy cocinando esto, entonces, vamos a ver. Oh, este está malo. Tiene pelo. No, no vamos a comer. Este. Buen día. Voy a pilates. Estoy en el proceso de hacer un cafecito. Recién yo tomo el jugo de apio porque estoy probando a la mañana porque tengo eczema en mi cuerpo a veces. Y es inflamación, entonces, mi amiga dice que voy a probar jugo de apio, entonces yo tomo este que tiene, ya, es jugo de apio. Y ahora voy a hacer un cafecito. Este es actualmente de un cliente de nosotros de Matices Alli. Voy a mostrar cómo es. Tengo mi taza de café. Pero primero café. Pero primero café. De verdad. Y es todo, no sé si puedes ver. Es café adentro. Y pones ahí en la taza. Agua. Y tiene un filtro para hacer solo una taza de café. Un porción. Es lo más. Es súper rápido. Y es más para viajes y esas cosas. Pero es uno de nuestros clientes. Entonces, estoy usando estas mañanas por pilates o entrenamiento. Pero ahora estoy pensando que puedo guardar por nuestro viaje a Argentina porque siempre cuando estamos en Argentina, es difícil porque necesitamos ir a un lugar para tomar café porque no tenemos nuestras cosas. Las cosas para... O tomamos mate, obviamente, porque la onda acá o allá es mate. Pero ya, creo que necesito guardar esas cosas. También tengo matcha que, no sé, creo que voy a tomar matcha a la mañana. Pero no es lo mismo que tomando un cafecito. ¡Post pilates! Terminé. Estoy volviendo a casa. Ojalá que Hernán cocine el desayuno para mí, como siempre. Esperé. Yo le dije a Hernán antes que yo fui que... Oh, ok. Voy a pilates por una hora. Este es cuántos minutos que voy a manejar. Entonces, cuando volvió, o cuando llegué a casa, ojalá que el desayuno está listo. Entonces, voy a filmar y vamos a ver si está listo. Ojalá que sí. Siento como una princesa, pero... ¡Ya! Ok, llegué a casa y vamos a entrar a ver si está listo. Ahora gana 10 puntos más. Hernán, voy a ver. Pobre Hernán, no sabe. ¡Oh, Dios mío! Mira. ¿Esta listo recién? Se acabó. ¡Oh, 10 puntos más! ¡Perfecto! Ok, terminamos trabajando por el día y ahora es... Y Hernán me dice que... Bueno, necesitamos ir al supermercado. Y siempre vamos juntos porque nadie quiere ir. Pero Hernán dice, si yo voy al supermercado, él va a cortar el pasto. Obviamente, es buenísimo porque puedo escuchar un podcast y no necesito cortar el pasto en el calor que tenemos acá en Florida. Entonces, voy a remarcar el podcast que voy a escuchar. Creo que es The Skinny Confidential. Me encanta. Hay un nuevo episodio. Hay un capítulo. Oh, no sé. Or What We Said es otro podcast que me encanta. Obviamente, todos son en inglés porque todavía estoy aprendiendo español. Y cuando yo escucho podcast, normalmente me gusta escuchar algo que tiene la onda de mujeres, de chicas, hablando buena onda para sentir ondas positivas, sentir mejor, sentir que tengo una comunidad. Porque trabajando todos los días en casa, puedes sentir que solo tienes tu familia, tu pareja y tus amigas que hablas en teléfono. Pero yo no veo a mis amigas todos los días. So, Hernán, entonces me siente más la energía femenina, todas estas cosas. Y me encanta. Entonces, voy a escuchar eso. Obviamente, no voy a filmar todos estos vlogs. No quiero filmar en público. No es... No me gusta. No quiero... Ya, siento súper raro cuando voy. Entonces, cuando filmo en público. Entonces, ya, no puedo. Pero, sí, esta es la ropa. Por el supermercado. Es un set con... Voy a usar zapatos porque, obviamente, no usamos zapatos en casa de acá en Estados Unidos. Tiene este topcito adentro. Y este porque es súper frío en el supermercado. Entonces, necesito usar este. Y este es un... Skirt. Ya. Voy a usar zapatos. Me encanta usar onda sporty. Siempre. Deportivo. Porque es más cómodo. Sí. No entiendo cómo las mujeres pueden ser incómodas. Especialmente, like, trabajando en casa o... Va al supermercado. Puedes hacer... ¿Qué quieres? Pero para mí, no. Oh. ¿Qué? Uh, Hernán estaba entusiasmada. Porque llegué a nuestra caja... Cosa de Argentina. De cosas de Argentina. Esto. Me salvó la vida. Me cambió la vida. Esto es como Don Saturn, pero más saludables. O sea, qué mejor que esto. No, siempre no dice... Oh, quiero mi Don Saturn saludable. Oh, Gualiz. Oh, ese también es mis aljorcitos favoritos. Pero no con el marrillo adentro. El blanco de Gualiz. Sal de más. Uh, mira. Queríamos esto en casa. Este es un onda. Histórico. Yeah. No, tenemos sal, pero necesitamos este sal porque es un onda. Vamos a, like, poner más sal. Antes estaba pintado, ahora es como un sticker. No, no. No, no te tocas. Pero es un onda. Y compramos fideos. Uh, ¿qué? Un cuchillo. Pedí un cuchillo para hacer sal. No. Hernán me dice que... Oh, yo con... No, está lleno. Like, compramos todo. Es 100 dólares. No podemos comprar más. Y después... Me dije que... Compra un cuchillo. Que es a 40 dólares. No sé. Like, oh, ¿qué? Necesitamos para hacer sal. Yo necesito más abuelas. Porque soy un adicto. Quiero ver. Mi nombre más feliz que estos días. Cuando llegué, necesito abrir y todo. Uh, a ver. Uh, mira. No, what? Hueso, madera. Así que bueno, vamos a disfrutar todas esas... Ah, pincha. No. What are you doing? That's so... ¿Cuántos donce tu eres ayurado de? Compraste. No, venía a la bolsa así. Así que bueno, vamos a disfrutar todas esas cosas en esta caja argentina. Oh, oh my God. Más sal. Todo embarazadita. Y creo que ese es el fin del vlog. Porque no sé cuánto tiempo yo filmaste. ¡Un salamín! Estoy aprendiendo. Y vamos a continuar en la segunda vlog. Así que bueno, muchísimas gracias por mirando. Un besito grandísimo. Y... ¡Chau! ¡Te quiero! ¡Por favor!